En 39 minutos seguimos ese camino hacia este domingo ya, está a la vuelta de la esquina, el día de las elecciones, conociendo los proyectos en nuestros distintos municipios. Hacemos parada ahora en el Boalo Cerceda Matalpino para conversar unos minutos con la candidata a la alcaldía por el Partido Socialista, ella Soledad Ávila. Y está ya con nosotros, Soledad Ávila, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Soledad. Encantados de charlar unos minutos acerca del proyecto que encabeza como candidata a la alcaldía y que nos gustaría primero definir, ¿cómo es esta candidatura? Pues mira, es una candidatura principalmente de continuidad. Llevamos, como bien sabes ya, 12 años en el gobierno del Boalo Cerceda Matalpino. Y bueno, yo principalmente pues doy este paso un poco para no dejar, o sea, para que no se echen por tierra todos los proyectos y todo el trabajo que hemos realizado durante estos años. Continuar con un trabajo que en la próxima legislatura, de continuar con ese gobierno, ¿qué sería lo más urgente? ¿Cómo se iniciarían los 100 primeros días de la legislatura? Bueno, a ver, nosotros partimos con la ventaja de que actualmente estamos dentro del gobierno y entonces pues sabemos y tenemos proyectos pendientes. Yo, por ejemplo, pues dentro de mi área de residuos tengo bastantes proyectos pendientes que no han podido finalizarse por tema de tiempos, por plazos. Bueno, pues porque al final vienen también con subvenciones europeas que tienen unos márgenes de tiempo y me ha sido imposible arrancarlos. Entonces, pues un poco continuar con toda esa labor y todo ese trabajo, ya que realmente sí que nosotros sabemos cómo se gestiona y llevamos gestionando 12 años porque no entramos de nuevas en el ayuntamiento. O sea, tenemos un trabajo hecho, no nos tenemos que adaptar a nada, no tenemos que conocer ningún programa, ni absolutamente nada de nada. Ya sabemos cómo funciona la casa y es desde el primer día, igual que lo estamos haciendo ahora mismo, ponernos a trabajar, trabajar y trabajar. Vamos a analizar un poco cuál es el proyecto que se presenta para los próximos cuatro años desde distintas áreas de actuación. Nos gusta empezar por sanidad y servicios sociales porque obviamente han marcado estos años que concluyen en esta legislatura. ¿Qué se puede hacer para mejorar la sanidad y los servicios sociales en el BOA de la Cercera Mata Alpino? Partiendo de la base que ni la sanidad ni los servicios sociales son áreas de competencia municipal, sí que nosotros queremos reivindicar todos los servicios, sobre todo de urgencias, que se nos han restado en nuestro centro de salud de referencia, que es Manzanares el Real. Entonces, solicitar a la Comunidad de Madrid de nuevo su restablecimiento y tenemos también centros de salud que en la comunidad debe mejorar y seguir insistiéndoles en realizar esta mejora. Con nuestra ayuda siempre cuentan, porque al final es cierto que somos la primera institución pública que está tanto a nivel ciudadano como a nivel de las personas que trabajan allí, aunque no sean personal municipal, porque muchas reformas urgentes las hacemos nosotros. De hecho, seguimos pagando luz, etcétera, pero esto al final es una competencia de la Comunidad de Madrid y ellos como competencia que tienen, pues tienen que cumplirlo. Vamos a hablar de obras, vamos a hablar de infraestructuras, de servicios. ¿Qué le gustaría desarrollar en ese ámbito para los próximos cuatro años? Mira, sobre todo tenemos un gran problema en el pueblo del Boalo porque faltan plazas de aparcamiento, entonces es necesario y urgente el realizar, obtener un espacio, obtener un espacio para el estacionamiento de vehículos. Y esa sería una de nuestras prioridades, ya que efectivamente también llega el verano, visitantes, fiestas, etcétera, etcétera. Sería una de las prioridades y luego continuar en la accesibilidad que estamos ahora mismo realizando, de rebajes de aceras, etcétera. ¿Qué se puede hacer para mejorar o para ayudar a mejorar el acceso a la vivienda, tanto para jóvenes como para otros colectivos, que mucho de lo que se está hablando en los últimos meses tienen complicado ese acceso a la vivienda? Pues dentro de nuestro programa marcamos la realización de un gran pacto por la vivienda pública dentro de nuestro municipio y nos gustaría que el resto de partidos fueran con nosotros y con nosotras de la mano. Porque creemos que es necesario el dar acceso a nuestras personas jóvenes, a viviendas y que no tengan que salir de nuestro municipio para vivir, porque actualmente es inaccesible que puedan optar a ninguna vivienda en alquiler y menos en compra. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de mi hijo. Mi hijo tiene 22 años, querrá en breve independizarse, como hemos hecho todas las personas, pero él cobra 1000 euros al mes. O sea, si tiene que pagar 800 de alquiler es inviable que una persona pueda independizarse con esos precios. Siempre dicen que el margen para poder pagar una vivienda debe ser el 30% de tu sueldo. Ahora mismo en el Boal o Cerceda y Matalpino es inviable y nuestros jóvenes se nos van a otros sitios a vivir. ¿Cómo mejoramos la movilidad, la sostenibilidad? ¿Cómo cuidamos el medio ambiente en el Boal o Cerceda y Matalpino? ¿En esta área verde que proponemos? Creo que en este área somos pioneros en la comarca, en la Comunidad de Madrid y en parte del Estado español. Lo hemos demostrado durante todos estos años con el gran trabajo que hemos realizado, sobre todo en el área de residuos y ahí vamos a continuar pico pala para que ninguno de los proyectos que está iniciado se venga abajo ni se opten por servicios tradicionales como los llaman y que directamente los residuos vayan a parar al vertedero. Nosotros eso no queremos. Queremos continuar con nuestro servicio de puerta a puerta, queremos continuar con que nuestras familias composten, que nuestros colegios sigan compostando y queremos continuar en esa línea. ¿Y en cuanto a movilidad? Porque también es un tema que en todos los municipios de la zona norte preocupa. Sí, nosotros necesitamos, por donde vivimos, tener una movilidad que sea eficiente y en eso hemos estado estos años reclamando también a la Comunidad de Madrid un transporte público eficiente y seguiremos a nivel de movilidad entre municipios con esas reivindicaciones. Y dentro de nuestro municipio tenemos el proyecto para impulsar movilidad a través de bicicletas eléctricas entre los núcleos de población, el Valorce de Matalpino y ese sería un proyecto que debería afianciarse estos años. ¿Qué modelo fiscal, qué cambios o no cambios puede haber en esa política económica con el Partido Socialista en el Gobierno? Vale, nosotros hemos hecho, en estos años atrás, hemos hecho rebaja de impuestos, pero creemos que los impuestos también tienen que ser justos y con arreglo a los servicios porque, a ver, no nos vamos a engañar ni vamos a engañar a las personas que nos están escuchando que de los impuestos salen pues actividades extraescolares, proyectos, financiaciones, subvenciones, etcétera, etcétera y que tiene que haber unos impuestos ajustados a las actividades que se realizan. Entonces, nosotros sí queremos ampliar las bonificaciones a las familias numerosas en las actividades culturales, deportivas, campamentos, etcétera, etcétera y también la movilidad eléctrica de los vehículos y ahora recientemente hemos ampliado la bonificación a las viviendas que implantan energías renovables con un 50% del IBIS durante cinco años, que es una de las mayores bonificaciones que se realizan en la comarca y que gracias a esta bonificación que hemos ampliado, están todos los días continuamente poniendo, implantando energía solar en muchísimas viviendas del Vuelo Cercea y Matalpino. En un mes casi hemos tenido las mismas solicitudes que aproximadamente en un año y medio. Vamos haciendo bloques y le voy preguntando por temáticas concretas pero siempre me gusta dejar alguna pregunta para ese proyecto, esa propuesta que va en su programa electoral y que quiera destacar. Bueno, a ver, nosotros lo que sí que podemos poner encima de la mesa es que vamos a trabajar mañana, tarde y noche por mejorar la vida de las personas que viven en nuestros pueblos. O sea, eso lo tenemos claro. Sí que creamos y llevamos dentro de nuestro programa la figura del concejal de guardia para que todas las personas del Vuelo Cercea y Matalpino, en el momento que les surja cualquier imprevisto, puedan tener esa persona con su número de teléfono directo para poder ponerse en contacto con él o con ella. Llega el 28 de mayo, está ya la vuelta de las esquinas, ese domingo. Bueno, me gusta preguntar por cuáles son las sensaciones de cara a ese día y también cómo se planean o plantean la posibilidad de que se abra un escenario en el que sea necesario entablar conversaciones, acuerdos, pactos. Hombre, yo creo que quien nieve que va a tener que hacer un pacto, o sea, es que nos está engañando. Pactos, o sea, va a tener que haber sí o sí. Ya el bipartidismo se terminó hace años y nosotros, en concreto, en el Vuelo Cercea y Matalpino, pues llevamos pactando ya durante tres legislaturas. Entonces, entendemos que efectivamente va a haber pacto. Nuestro pacto estaría, obviamente, con los partidos de izquierda, actualmente BCM en común, que es con quien gobernamos, y, bueno, y más Madrid en el caso que alcanzara el poder tener representación. Soledad Zabila, el último minuto, siempre se lo brindo a la candidata, en este caso, para que se dirija a sus vecinos y le haga llegar el mensaje que considere. Así que, cuando quiera, se puede dirigir a ellos. Fenomenal. Bueno, pues yo me dirijo a las vecinas y a los vecinos del Vuelo Cercea y Matalpino con muchísima ilusión por estos cuatro años que vienen, estos cuatro años que se presentan para trabajar por las personas que viven en el Vuelo Cercea y Matalpino, por seguir invirtiendo en su educación, en su salud, en su bienestar, que es lo que principalmente las personas que estamos en el lado de la izquierda, creo que es donde más podemos destacar nuestras actuaciones. Hemos tenido unos años muy malos con el COVID que hemos pasado y creo que en nuestros pueblos hemos estado a la altura ayudando todos los días, diariamente, y, bueno, pues ahí continuaremos estando con las personas, que es un poco nuestra característica, estar en calle trabajando en nuestras fiestas, con nuestros niños, con nuestras niñas, y, bueno, pues un poco esa es nuestra seña de identidad, ¿no? El trabajo codo con codo con las personas de nuestro municipio. O sea, no nos pueden decir que somos personas de estar en un despacho, si es que continuamente estamos en la calle o vienen los colegios, o vienen las actuaciones, o vienen las fiestas. Entonces, bueno, ahí estamos, ahí estaremos con todas las personas para todo lo que nos puedan necesitar y todo lo que podamos hacer por ellas y por ellos. Soledad Zavila, candidata de Partida Socialista en el Boal o Cercera de Matalpilo. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada Onda Cero Madrid Norte. Hasta la próxima y suerte. Muchas gracias.